Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Buenos días Jonathan, adelante. Muy buenos días República Dominicana, saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos escuchan a través de esta Sol 106.5 FM y un saludo especial para los dominicanos y dominicanas de la diáspora, saludos al equipo de producción, a todo el panel y María Elena que está allá aquí presencial con nosotros, un abrazo de mí. Y aportando su talento. Yo creo que iba a decir embelleciendo y adornando. ¡Ay, Tony! ¡Ay! Si tú te equivocas. ¡Soy un vallaco, Oliva! ¡Lo que pasa es que es tu origen! ¡Soy un vallaco, Oliva! No, yo te iba a decir que tú adornas y que es mujer florera. Voy a revelar públicamente que para ti la mujer es un florero. No, 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 no. ¡Ay, no, no! ninguna valoración por su verdadera identidad por los aspectos físicos eso es feminismo 0.1 no la comencé por sus aspectos físicos yo la comencé pero yo lo quiero aún así hay que ir aprendiendo nos están educando nos están reeducando pero poco a poco por lo menos Orly lo dice claramente quizás otros lo piensan y Orly no tiene ninguna mala intención a la gente que nos escucha las mujeres igual que los hombres tienen un millón de condiciones y cuando están trabajando tú no puedes comenzar a valorarlas por el aspecto físico aunque lo físico tiene un impacto tú no le dices a Julio Julio, es bello Julio ser bien parecido y esto está demostrado la Universidad de Berlín hizo un estudio sobre los candidatos bien parecidos eso es subjetivo la belleza es una construcción social y también la belleza es un mecanismo de defensa también oye la belleza pero vamos a poner como está los candidatos mejor parecido es un mecanismo de defensa atraen 12% más de votos que los otros adelante Jonathan eso está ya resuelto la belleza tiene componentes subjetivos sociales una mujer con cadera no es bonita en los estiles de moda en otros espacios la Ucrania pero antes de hablar de Ucrania y de Rusia quiero también sumarme a las felicitaciones al maestro Ushi Lora y a Edith Feble que pasa ahora a dirigir el importante espacio de comunicación nuestra querida amiga y Ushi es un maestro fue mi inspiración para estudiar periodismo cuando estaba en el colegio de la fuerza aérea y lo ejercí tratando de seguir su ejemplo hasta que me retiré del reporterismo y el periodismo felicitaciones para ambos sé que Ushi seguirá activo en todas las áreas que desempeñan las demás áreas artísticas y creativas y de producción Ucrania y Rusia dije en mi comentario anterior que tenemos que estar al pendiente porque tenemos una gran batalla mediática y en estos escenarios los grandes intereses corporativos y también los intereses políticos de Estado uno de los trabajos que hacen con mayor eficiencia es invisibilizar los elementos esenciales de los conflictos que a veces ni aparecen en las discusiones por ejemplo usted habla de la segunda guerra mundial y habla de Hitler y habla de Alemania y habla de Inglaterra los bombardeos pero Europa uno de los grandes problemas de la segunda guerra mundial es que Europa no quería más el pensionismo pero Europa era dueña de media Asia y del Pacífico con colonias en todas partes del mundo y en África Europa se cogió África Europa se lo cogió África y genocidio por pila pero no en el siglo XVIII en el mismo siglo XX ahí está lo de Bélgica con el caucho en el mismo siglo XX el rey Leopoldo esa rata pero eso no está en la discusión de la segunda guerra mundial usted cree que el problema era una gran lucha de intereses Japón era expansionista quería seguir expandiéndose pero el problema principal de Japón para Occidente era que Japón quería expandirse en la segunda guerra mundial sobre territorio de dominio de Inglaterra de Estados Unidos y de Francia entonces el problema no eran los derechos humanos en ese entonces entonces si nos descuidamos fácilmente nos meten gatos por hiebre hay que cuidarnos ¿qué pasa? y esto le hace daño a la población y a los avances a los sistemas democráticos en respuesta a la invasión rusa al territorio ucraniano totalmente totalmente errada y también una agresión a todo el sistema moderno de convivencia pacífica Europa ha decidido cerrar los medios de comunicación que son rusos entonces tú estás en Europa tú quieres saber la parte rusa del conflicto lo que dicen ellos y no puedes verlo porque de manera unilateral esos países decidieron que tú como ciudadano solamente debes ver lo que te digan los jefes de tu país y no puedes ver otras informaciones y ni recibir otras informaciones aunque estén sesgadas y condicionadas como le están todas como le están todas entonces en medio de la promoción de la libertad y la democracia del pueblo ucraniano que todos la queremos tú decides cerrar medios de comunicación donde hay periodistas de todas partes del mundo vinculados con RT y con Spooning entonces tú estás promoviendo la libertad la diversidad la libertad de expresión y tú cierras medios de comunicación lo que hay en ese aspecto por lo que hizo Twitter ayer que Twitter resolutó sobre eso la Unión Europea le está pidiendo perdón se resolutaron las tres las tres grandes tecnológicas ayer porque lo de Twitter era distinto porque lo que estaba lo que estaba planteando lo que estaba planteando la Unión Europea era que a los portales Spooning y RT por estar emitiendo noticias falsas del conflicto se lo censurara entonces lo que hizo Twitter fue que dijo que a Spooning y RT le iba a poner un cotejo rojo que es un medio oficialista le iba a poner un cotejo rojo porque realmente ellos no están haciendo propaganda perdón ellos no están haciendo comunicación están haciendo propaganda y Meta denunció un intento de manipulación naturalmente o sea curándose en salud porque ellos tienen detrás el tema de la trama rusa pero denunció una trama de manipulación Facebook denunció una trama de manipulación y entonces Google decidió que no iban a monetizar las empresas son varias medidas pero imagínate tú ahora sin ningún mecanismo institucional se están cerrando quién decide ahí tú ves periodistas que tienen muchos años trabajando en Spooning y no son parte de lo que están tirando entonces también los censuran los etiquetas si tú duras te lo voy a decir porque yo hice el ejercicio si tú duras 15 minutos viendo ART termina con termina con 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 una foto de Putin atrás para que lo vea pero mira mira cuál una discusión que hay en España ahora cuál es una discusión que hay en España que los canales de televisión españoles están promoviendo están poniendo en los noticieros imágenes del bombardeo que son grabaciones de videojuegos y la gente y a la gente le promueven estos misiles que usted está viendo aquí están cayendo ahora en Ucrania entonces actores críticos buscan esos misiles y no son otras cosas que imágenes de videojuegos publicadas en noticieros internacionales de Europa y no son censurados entonces ahora tenemos un problema en el mundo porque tú no sabes cuál es la policía del mundo y quién es que tiene el derecho de decir que yo veo que yo no veo y cómo se toma de manera unilateral cómo se le cierra la cuenta a un presidente o a un funcionario o a quien sea quién le da ese poder a un ser humano a una entidad para impedir de ver las otras voces buscando la paz entonces es complicado el escenario muy complicado es que a Trump había que censurarlo yo no estoy de acuerdo mire que yo soy lo más alejado posible de Donald Trump lo mismo pasó en otras guerras esta guerra para muchos esto es novedoso son ya casi 10 años en conflicto en Ucrania 14 mil muertos en Donbass 14 mil muertos pero no de ayer el año pasado guerra el antepasado guerra el antepasado guerra y usted no lo ve usted se está enterando ahora pero es un conflicto complicado invisibilizado usted había visto un muerto de esos 14 mil totalmente invisibilizado entonces aquí hay actores jugando jugando a la guerra en este conflicto y a los beneficios de la guerra que son muchísimos y la mayoría nosotros ni nos enteramos ni nos enteramos por ejemplo la Unión Europea va a enviar armas a Ucrania muy bien tiene que protegerse Ucrania y hay gente celebrando y actores en medio de comunicación que se le entreguen armas a civiles como si eso fuera un relajo Rusia está en Kiev ya anunció que tiene el control aéreo total de Ucrania no de Kiev Rusia tiene el control militar de Ucrania desde hace 3 días prácticamente el problema es que cuando tú estás en una ciudad utilizar la fuerza militar es generar una tragedia una catástrofe porque hay civiles de por medio esto no es delicado y tú darle entonces armas a civiles para que vayan a enfrentar tanques de guerra eso no es un chiste no hay posibilidades y celebrando ese supuesto heroísmo el gran desafío ahora mismo el supuesto heroísmo lo enfrentar a una invasión extranjera es un supuesto heroísmo no pero no es heroísmo cuando tú ves que no hay ninguna posibilidad no no es que tú no puedes lo constitucionalista es un supuesto heroísmo no la irresponsabilidad de tú mandar a un muchacho a entrarle a un taque de guerra con una molotov él no los ha mandado pero ellos sin ninguna posibilidad eso ha pasado en todos los países eso es un acto de heroísmo Eury acaba de llevar a Gilbert al Panteón Nacional que eso fue lo que hizo eso pasa pero en este escenario tú me lo comprendes pero eso fue lo que hizo yo creía que eso era heroísmo y tú estás diciendo que eso es un supuesto heroísmo no, no, eso pasa no, el trabucazo de Meya eso pasa el trabucazo de Meya que eso es un supuesto heroísmo eso pasa el trabucazo de Meya que eso pasa el pueblo ucraniano es un acto de heroísmo es manipulado el trabucazo de Meya con manipulación o sin ella es un acto heroico porque yo tengo que defenderme lo que pasa es lo que pasa es que no se han comprometido a involucrarse la guerra no, no, no lo que pasa es que tú como Estado como Estado tienes que asumir responsabilidad tú no puedes promover que un joven de 15 años vaya a enfrentarse a un tanque de guerra porque son armas son equipos militares del más alto nivel y aquí lo que se necesita es saber cuál va a ser la solución pacífica entonces la solución pacífica que tiene que comenzar con la retirada de Rusia de Ucrania sin ninguna discusión primer punto porque está violando todas las normas internacionales entonces ¿qué pasa? ya comenzaron las negociaciones ¿qué le ha dicho Putin a Macron que parece que se está dirigiendo como el líder en la Unión Europea en esta conversación que está exigiendo usted ve que la lucha la intervención y la invasión es en Ucrania en el centro están aquí ya prácticamente acaban de bombardear otro edificio del gobierno en la segunda ciudad más importante de Ucrania pero ¿qué está pidiéndole Putin en la negociación? que Europa reconozca el carácter ruso de Crimea que es la zona que ya hace varios años está bajo el control ruso y es la que da el Mar Negro que se está expandiendo la militarización y el acceso al Mar Negro de la OTAN por parte de la OTAN entonces usted ve que la batalla es en Kiev pero ¿qué está diciendo Rusia? a mí lo que me interesa es que me reconozcan Crimea como primer punto y ha comenzado lo que está haciendo Rusia es destruyendo las capacidades armamentísticas de Ucrania son los puntos que está atacando entonces en este escenario lo que más le conviene al mundo es llegar a un acuerdo de paz la Unión Europea Estados Unidos Rusia China y todos los actores relevantes sentarse en la mesa para llegar a un acuerdo de paz y no extender el conflicto porque no beneficia a nadie la extensión del conflicto ni el uso ni la entrega de armas a civiles en este momento si tú me dices que los civiles tendrían posibilidad de liberar a Ucrania en este momento pero es que no existen las condiciones si hay un ejército conformado de civiles pero no existen las condiciones entonces en vez de Azuzar promover más esta tragedia que es una tragedia por esta parte creo que lo que debemos acelerar y debe acelerarse es el tema de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia o Rusia y Ucrania que pase por la retirada de esa invasión que tiene Rusia en ese país que es Ucrania por último Julio quería destacar quiero destacar los datos que presentó el presidente en la rendición de cuentas del crecimiento de la economía y de la inversión pública el presidente dice que hay en ejecución 485 obras por un monto de 77 mil millones de pesos más de lo invertido en los últimos 6 años y dice que ya el gobierno ha terminado 114 obras en el sector por ejemplo de los vertederos a cielo abierto que por decreto deben eliminarse se ha invertido 570 millones para la remediación y el control técnico aquí Pedro tenía un caso de un vertedero aquí en Pedro Branco que está en discusión también el tiempo corre el tiempo corre entonces estas obras son muy importantes pero ya estamos en el segundo año de mandato del presidente de la república del gobierno del cambio y creo que todos los ministerios que tienen en su mano la ejecución de presupuesto tienen que acelerar esa ejecución porque en medio de esta crisis también eso es un paliativo porque pone a circular dinero y porque se necesita y porque la población no va a aceptar excusas en el próximo año de que se hizo o no una obra por una otra razón entonces sabemos que el tema de la ley de compras hace más lento los procesos pero este país necesita que ese dinero de 77 mil millones de pesos que están en ejecución se acelere su desembolso para que circule en el país y también ayude a dinamizar la economía en un momento de crisis que genera mucha incertidumbre pero si está corriendo el dinero y si está haciendo la inversión eso es un gran aporte del estado para amortiguar los efectos de esta crisis que se complica más con este conflicto de Ucrania y Rusia Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva que la más a la más que la más que la más